Púnteselo Y en teoría estamos en directo En teoría No me podrás twittear tú Porque eso sí que no lo usé No voy a encender el Twitter ahora Bueno, no, sí, lo tengo entendido Twittear en directo no, pero decir que estamos en directo sí A ver... Eh, tú, ven a Twitch Y sácame el moco de la nariz A ver, ahí pone desconectado... Ah, no, sí, estamos en directo Hola Estamos en directo, Josema, di algo Tío, no me has dejado dormir Pero, ¿qué me estás contando? Son las 7 de la tarde Aún no tenemos una vida muy ocupada, ¿vale? Bueno, avanzamos Vamos allá, esta vez Coreisito no está Porque... ¿Avanzas o qué? Espérate que estoy retuiteando O sea, retuiteando, digo... Corei no estaba de cenazo a mi... Si he twitteado yo, pedazo de subnorgay Pues ahora yo también Por cierto, me debes un puto botiguín ¿Por qué? Elis, cuéntale lo del pollo Vamos, coño, cuéntalo Venga, va Vamos para allá Pues eso, no está Corei porque está de cena o algo así Eso no se ha dicho Es un mierda Corei putero Mmmmm Desgraciado Todos los que no sean de la Villa Games A mí no son bien recibidos Eh, mira gente ¿Y esa es tu primera reacción? Sí Tú en The Walking Dead no... No, ¿verdad? No, en The Walking Dead yo he pasado a todo el mundo Yo me lo cargo Hijo Siguiente Sí No me pasa yo este nivel Vamos a mear sangre Ah sí Me dice sudar Bueno, a ver, prospecto Si yo te digo quédate quieto ya a lo de carnafa Lo haces ¿Para que nada? ¿Qué hay? No, que haya que hacer esto. Detrás. Otra vez. Otra vez esto. Dieciséis. Esta vez son dieciséis. Ya lo marqué. Dice, no se oye a Duques. Es que Duques no está, Brian. Me ha comentado a Brian. Lo habrá mirado a ver si funcionaba. Me ha dicho que baje un poco el juego. Lo haría, pero no lo puedo. Enseguida lo bajo. Ahora lo bajo. Estará muy alto. Ahora bajo el juego. Espera. Lo bajo enseguida en cuanto tengamos un momento de respiro. Madre mía, pero dónde están los barriles estos. Ah, por culo. Digo yo, uh, esto es bueno. Y a Brian. Te tardo. Duques no está, Brian. Está de cena familiar. O algo así ha dicho. Bueno, voy yo a por. Está bueno. Es que. No. 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 No.j다가 a verte. Te voy a ¿Me voy a explicar que habéis hecho para que ocurra eso? Me voy a explicar que habéis hecho para que ocurra eso, me voy a ver. Que muráis los tres a la vez. Escuchame, me lo explicas. Como habéis muerto los tres a la vez. Estábamos los tres disparando y de repente ha dicho ¿Sí? Os toma. Ponte en la cara. Es que lo he visto tan absurdo que... Os ha tumbado los tres a la vez. Madre mía. Venga va, corre. Acuérdate de bajar. He cogido la K, eh. La K creo que será mejor aquí que el rifle que tenía. Ángel. ¿Sí? Para un momento el juego y baja un poco Blumen. Ah, de hecho es verdad, vale. Opciones, audio... Voy a morir. Es que lo tengo muy bajito, eh. Bájalo más. Yo a ver si está bien. Tío, yo me quiero ir... Brian, si se sigue oyendo muy fuerte, dame un toque o algo. Envianos un pasta. Por el grupo Leviagames del que te saliste, eh, gracioso. Venga. Venga. Vale. ¿Qué hacemos? A ver. Primero. Bueno. Dejamos morir a Rossi. Pesado tío. Tío, ¿qué te ha hecho esta tipa, eh? De verdad. ¿Qué te hizo en la otra vida? Ahí va, aquí hay botiquines. Corre. ¿Qué te hizo en la otra vida? No, 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 no. No, no, no. Hola, buenas tardes, B. Olvida. Vale, escuche No escatimes en munición Porque cada vez que vayas a recargar La gasolina puedes meter una nueva Un nuevo bidón O sea, que siempre que puedas dispara Dispara sin miedo, digo Es que hay algunas muy lejos Vamos juntos Yo te cubro Vale, aquí hay dos Me jodas ¿Quién es Zowie? ¿Teníamos una Zowie? ¿Zowie? ¿Untra Zowie? Zowie ha matado a Boomer Ah, vale, es de las fran... Es que tenemos... Nos están ayudando los otros, ¿sabes? Aquí son los del primer juego, creo Sí, pero falta Bill, tío Bill está muerto Bill murió Está muerto, el cadáver está aquí ¡Míralo! ¡Míralo, hombre! Me acabas de matar ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué? Pues no lo sabía ¡Dios! ¡Qué puta madre! ¡Vamos! ¿No se deja caer así tan de golpe en la muerte Un personaje tan querido como Bill? ¿Quién es un insensible? ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué me has dicho? Bill está muerto Aquí, míralo Y yo que no lo sabía Y yo, ostras, me asustado Es película He pasarlo ¿Quién es social? ¿Quién es social? Ok ¡Qué vaya donde? ¡No! Quita Por el amor de Dios ¡Que quitanelo de encima! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Ala! ¡Ya ha visto la gana eh! ¡Sí, sí! ¡Cómo va! A ver, no hay barricarte. Vale, ¿como vamos? Jodidos. Eh, Ángel. ¿Qué? ¿Estás allí abajo? Sí, corre. Ahí está. Ah, vale. Uh, mire. Pensaba que esto lo había cogido. Eli, sacrificate por el grupo. Me jodas. Por cierto, soy Nick. Me cambio de personaje. Amo. Saltaría matar... No, 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 no. Saltaría matar... Son imposibles, eh. ¿Qué? Los que te saltan. ¿Qué dices, puto loco? Los tipos estos que te saltan a la cabeza. Que por mucho que les dispares te pillan. Que tan, ¿verdad? No sé, no lo oigo. Es que no se oye. Ah, no. Ah, no. Sí, sí, está ahí. ¡Mejos! Dos. Ah, hay dos. Ah, muy rico. Vale, vamos a ver si conseguimos coger estos dos. Vale, va. ¿Dos? ¿Solo? No, que va. Quedan seis. En grupos de dos. Reloading. Vamos primero por el de arriba. Ahora que está tranquilo, vamos a por estas. Got it. Corre. Gracias, eh. Acabas de pegar en todos los dientes. Las podemos ir tirando. La coges y la tiras, la coges y la tiras. Coges y la tiras. Coges y la tiras. Vamos, va. I got it. Has comido la pared y busca. No es fácil ir haciendo así. Coger, tirar, coger, tirar. No, 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 no. Les disparo. Mientras no les dispares. Dios. Que están atacando. Coger, hija de puta. ¿Qué te ha pasado? Coger, corre. Que no llego. Que me espalas. No llego. Ah, que estás ahí, ostras. Que todavía han pillado un smoker. Smoker Qué desgracia No, 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 no Qué desgracia, qué desgracia Quiero, me pasaré la misión por ti Soy el unico que coge cosas, verdad. Ellos no cogen, ellos solo me ayudan. Madre mía, no voy a poder, eh. Ya, poco a poco, poco a poco. Me van a reventar el culo. Ya verás, como no... Yo me pregunto, si te matan a ti, ¿te ha dado la partida? No. Pues así tienen ellos dos. En teoría ellos siguen. En teoría deberíamos incluso poder tomar su control. De hecho te debería... no, no, no sé, no sé, no te deja tomar el control de alguien. Si cambias la vista... O sea, si cambias la vista y en vez de verme a mí, ves a alguno de estos, no te deja ser él. Ya estoy intentando moverme y todo eso y nada. Pero da click o haz algo así, no sé. Claro. A ver, no me suena que te vaya a dejar, pero no sé si se puede darme. Es que cada vez que terminas una baleada y intentas acercarte vienen otros. Esa es la idea, no me jodas. Pero tiene un par de segundos de relax, ¿no? En un par de segundos puedes pasar la partida. Sí, seguro. Pues por raro que te parezca, hay gente que se pasa esto en difícil, ¿eh? Sí, sí. Aquí te van a rajar ahora mismo. ¿Tienes eso, Hunter? Gracias, Rochelle. Puta, Rochelle. Eres más útil que Minero. Madre. Minero no ha hecho nada. Todo lo ha hecho Rochelle. Todo lo ha hecho Rochelle. La historia se repite. Lo he hecho. ¿Ves? Esto es más fácil. Si vas cogiendo dos y los vas tirando. Lo he hecho. He hecho Rochelle. Para que exploten la pata. Calla, mamorero. A ver si va a pasar. Otro. Solo tres más. Lo he hecho. No. Vea que lo tenemos. Pauka. Por suerte te has muerto tú y no yo, que soy yo el que está en directo. Te puedes creer que se me ha acabado de olvidar que estábamos en directo. Ya, ya no. Puede pasar. Tío, un juego de mierda. Déjame jugar, que para algo he pagado. Perdón. Este, legalmente lo he comprado yo ya. No. No. De eso nada. Te lo he regalado. A cambio de una tarta. Pero la tarta la he hecho yo. Es lo de mis cojones, chaval. Legalmente… No, 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 no. ¡Tío, estábamos muy cerca! Estábamos muy cerca. Pero se puede saber qué es fácil decir eso. No va a dar. No. Dispara, dispara a la super, es lo mejor. Cállate. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser. Lo teníamos ya. Vale, Josema, hay que ir a por las alejadas primero, eh Primera por las alejadas Luego a por las cercanas Va, ya, corre, corre, corre Tío, lo teníamos ya Qué ascazo Qué rabia Lo teníamos ya Lo teníamos ya Lo teníamos hecho Me puedes explicar por qué Porque has gastado un molotov en eso No, no hay más Me están contados Vamos a por las alejadas primero, corre ¿Te meto un tiro rosal entre las cejas? ¿La mato? No Ha resultado ser más útil que tú, eh No, tío, ¿te ha matado? No, no me ha matado Me ha salvado, lo que pasa es que no ha podido Ven, ven a estas primero Pero que no puedo ir solo Como me pillo un tonto de estos, me revienta Ahí va, Josema, ¿sabes lo que acabo de encontrar? ¿Un desfibrilador? nearer Mira bina, gente He quedado aquí ¡Quizzer! Me apago de estos Los dientes tenemos en ellos Vale, corre, corre, corre Ahí va, ahí abajo, bajo ¡NOOOO! ¡Muy bien! ¡Ah, no! Lo que ha ido falta ¿Cuántos se han perdido? Bueno, solo uno, ¿no? Vale, bien No pasa nada, no pasa nada Podría haber sido peor Se ha perdido uno Si lo tiro al fuego, flota En teoría, sí Vale, va Coge uno y corre, coge uno y corre Hay más aquí, Ángel Ya, pero de momento coge uno y corre ¡Ah, pero men! ¡Matan! ¿Sué lo que tengo? ¡Nada! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ah, pero deje! ¡Ángel, me matan, me matan! y de puta se iba a curar yo, vale esta es la que se había perdido luego ir oh no 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 corre 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 minero es que te quita un monton de vida tio detras minero por favor saldome minero que me muero que voy a morir me puedes explicar que esta pasando? que no me estoy cargando me estoy cargando que me estoy cargando por favor me estoy cargando mas pedrazo la cara me no puedo hacerlo tu vas a morir Tu pasa, tu mueres ¿Sabes que me veo? Que en esta hora de directo no vamos a hacer mas que esta misión Pero tu te optimizas al máximo, es decir, aquí lo coges todo y vas todo preparado Si te parece voy con las bragas A lo mejor eres tonto y aquí no coge munición porque va contra el lore del juego Vale, que ha fallado aquí Que no me sigues Sígueme todo el rato Que me sigas Que me sigas Vale, vamos lejos, los vamos cogiendo, los vamos tirando Todo tiene que ser muy rápido Creo que tenemos lo todo aquí Ala, corriendo Vamos a hacer, Ángel Los que... Ves cogiendo y ves trayendo, punto Nada de ir mas lejos, mas cercano No, Josema, primero hay que ir a los lejanos, tío Claro, pero me refiero Los tres te siguen a... Esos dos te siguen a ti Yo me puedo encargar perfectamente de los que están mas cerca A mi que me van a seguir esos dos Te están siguiendo Ah, pues mira, nada Me yendo Pero es que te prefiero aquí cerca, sabes? Te prefiero a ti que eres una persona inteligente y si te digo Cuidado, vienes Que a estos, que esto hace lo que les da la gana Te estaban desfaltizando poco a poco Mierda Y ademas, si tu estas ahí solo y te pilla un... Y te pilla un... 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 No te vamos a poder salvar No, no vamos a llegar a tiempo Pues ya sabes lo que tienes que hacer, no? ¿Vas a hacer? A que? Tienes par un distribuidador He visto uno, pero... LOL Ves, me acaba de pillar un... Un... Un tío de esos Tú estás peleando contra zombies O lo mejor es que como vienen solo por mí Si te parece te estoy haciendo ganchillo Te va a pillar uno El smookie ese te podría haber pillado Es que es mi madre, agonía Es que no quiero repetir esta misión más veces Mira lo que traigo Corre, ve metiéndolo, tú no haces nada No hago nada, dices Corre, ve pasándome, rápido Espera, primero hay algo más importante Sí, lo voy pasando No, 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 alejate de aquí Yo lo traigo, yo lo traigo Ven aquí, ven aquí Ven aquí, guapo Le he matado yo ¿Tú qué vas a hacer? Sí, no has hecho más que llevarte la... Venga, vamos Aquí estamos, solo queda en la mitad Eh, sabes dividir, muy bien Yo creo que podría hacer la mierda de esas que haces tú de esas cosas fácilmente ¿Qué? Estas cosas que haces tú de física, claro Chaval, tres horas de directo Tú y un problema de física mío A ver qué pasa Me los hago con el snap, chaval Creo que podemos aprender Si esto funciona, podemos aprender una variosa lección de esto Que lo hacen más que estorbarme No, no, si por eso me estaba alejando No, no, si por eso me estaba alejando No, hay uno aquí Y... Dos aquí Vea que podemos, podemos Es que se puede estropear mucho, eh No, no, si por eso ¡M***a! Ahí está ahí el inicio El inicio, me mató ¡Ah, que ya estamos, que ya estamos! ¡Pasa a ver ese! ¡Pasa a ver ese! ¡Pam, pam! Lo veo ¡Oh, s***! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Lo han visto? ¿Cómo lo han hecho para morir? ¡Espera que hay otro! ¡Minero! ¡Detrás! Dios ¿Ves como todo se puede estropear? ¿Cuándo nos queda uno, no? Vale ¡Vamos! 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 ¡No pillas tú, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Estás despejado, eh! ¡Vamos! Bueno, hemos perdido a Rachel ¿Cómo te lo vas? ¡Qué puente! ¿Dónde he que ir ahora? ¡Corre! Ah, vale. Es lo del coche ¡Vamos! ¡Luis, estoy empezando a gustar tú y tu arma! ¡Reload! ¡Hostia! ¡Qué hechos de esta mierda! ¡Venga, la trapa no se construyó en tanto poco! ¡No, esto no se está construyendo! ¡Se está subbajando, sabes! ¡Más este! ¡No! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¿No quedaría otra misión? ¿Eh? ¿No quedaría otra? ¡Ey! ¡Esto solo tenía tres! ¡No! ¡Vamos aquí con él! ¡Se fue un borro y pues pasó de muchos! ¡Bien! ¡He conseguido un logro! ¡El portador de la antorcha! ¡Por meter más bidones que tú! ¡En memoria de Rochelle! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Bien! ¡Ahí! A ver, espérate. Yo te digo cuál va ahora. ¡Eh! ¡Ah! Pues lo tienes que elegir tú. ¡Campaña! A ver, acabamos de hacer de función. O sea, tienes que hacer la tercera campaña. Feria siniestra. ¿Veis esa? Feria siniestra. Sí, es verdad. Lo decía Corei. Que no quería hacer la feria porque le parecía un peñazo. Mira, va. Tío, hay payasos. O sea, yo puedo con los pa... Que no hay payasos. Que no hay payasos. ¡Oye, eso ahí detrás que es! Que no hay payasos. Yo no puedo con los payasos. No hay un modelo de payasos. Puedes hacer un mod. Que sea, que son todo payasos. Pero salían payasos, me dijeron. ¿Que va a haber payasos? ¡Que va a haber payasos! ¡Que va a haber payasos! ¡Que va a haber payasos! Espérate un momento. A ver si... A lo mejor no estamos en directo, eh. Me estoy flipando. Es lo de los huevos, eh. Ah, no. Sí, sí, sí que estamos. Ah. Me voy a poner un chute de agua. De H2O. A ver, se está grabando también. Es que no... Porque es que no me ha dado ningún bajón de FPS ni nada, ¿sí? Mi ordenador es chulísimo. Bien, en castellano. Lo siento, tío. No parece que hubiera tan buena idea. Bueno, nos trajo hasta aquí. Buscaremos otro camino. Venga. Un cadargo del 15. No sé, tú te puedes quedar en el coche. ¿Qué dices? Genial, ahora... Mía, Josema. Hasta dónde estamos yendo. ¡Ja! Hay piloto de coches abandonados. ¡Recarga! ¡Alerta! ¡Eh! ¡Sí! ¡Lo recargad! ¿Sabes? Esa era mi intención, Ángel, ¿la casa no dudabas? Me llamo Leviator No, es que a mi no me suele llevar Telefón Me llamo Leviator Que no es Leviator Por el amor de Dios Todo el mundo, ¿es Leviator o Leviator? ¿Es Leviator o Leviator? En mi clase Madre mia Esto es un fan Esto está viendo en directo ¿Hay alguien viendo ti? No lo sé, creo que no ¡Bueno! Pues ya me he vuelto a caer ¡Cargando! ¡Hita puta! Si me espera alguno, podré curarme Me parece que voy demasiado adelantado Porque soy el que me como todos los tíos Deberías ir tu primero, ve tu primero, minero Si no, no se te va, no se te ve Tengo una bomba de vómito Focos Puede que haya supervivientes Podríamos ir a mirar ¡Epa! ¡Cargando! Un boomer ¿Qué dices? Yo me pingo ¡Atención! Vean las tripitas en el suelo ¡Qué ricas! Cuando hicieron el juego Lo que más mejoraron La partícula que más mejoraron era la de tripitas Yo estaba matándolos desde arriba Como un buen profesional Venga, lázate 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 si tienes No tienes huevos Dilo de Por Euskadi Y te tiras No he visto esa película La ha visto Marta pero yo no La de... ¿Cómo se llamaba? Cuerpo de Evite o algo así La película esta que dice lo de Que no hay huevos por Euskadi Y este se hace poco ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? Tío Yo soy un jovedor social Tanta hambre Sí Te veo capaz De hacer esto Lo he matado Ah, no Sigue vivo Es que no le habéis quitado ni vida, eh No sé que le habéis hecho No ¡Ponte ni estado! ¡Eso muerto! ¡Eso muerto! Al menos te pueden ayudar No sé cómo, Iría ¡Si te ayudas! ¿Qué dices de que muerto? ¡Que menos ha tenido, hostia! Tendré que huir de este tío, ¿no? Vale, ya está Vamos a ayudar a Nick Vamos en orden de prioridad ¿Vale? Primero Nick No te dejare, pero levántate Después Rochelle No, no te atrevas ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! Y por último... Bueno, a ti ya ni siquiera haces para que te falta que se salve Te salva el tonto ese Ahora, vámonos No, en serio, ¿qué habéis hecho? Es que habéis hecho un desastre muy grande Ojalá hubiera traído las... ¡Madre mía! ¡Estáis en la mierda! No te he hecho nada para que me dispares Venga, vámonos ¡Mineros! ¡Mineros! ¡Jalón al suelo! Si tienes huevos ¡Jalón al suelo! ¡No, no! ¡Jalón al suelo! ¡Que no, que no! ¡Ariente! ¡Que no, que no! ¡Las dejaré, pero cuando toque! ¿Dónde es? El amigo viene a por ti ¡A por ti! ¡Tu puta madre! ¡Al fuego, al fuego! ¡Sí! ¡Al fuego, al fuego, al fuego! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bienamelo! ¿Cómo se sacaba de pasta con el estastre? Que lo has hecho puré, creo ¿Está? Sí, sí ¡Qué bien me has sentado! ¡Qué bien me has sentado! ¡Uy! Estoy en un baño Perdón, no es por aquí ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Minero, es por aquí Tío, aquí hay un montón de cosas, mírame Probemos arriba Que es por aquí Venga, ¿no? Mira todo lo que hay aquí Poco la escopeta Pues mira que hay un... Aquí para curarse Venga, se cago en la puta ¿Quieres venir? ¿Dónde estás? Pues si estás... Pero si por ahí hemos venido, tonto, las tres ¡Muy bien! ¡Hostia! Digo, digo, no lo habrá visto, ¿no? Por esa puerta ¡No! Pero si le pego dos escopetazos en toda la cara Me podéis proteger, me curo Va, cruza ¡Uhhh! Sí, sí ¡Ay! Me cae ¡Bajad todos por las escaleras! ¡No! 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 ¿Se puede saber dónde estás? ¿Cómo has llegado...? ¿Se...? A ver, ¿cómo has llegado ahí? No es lo que más me inquieta La pregunta es por qué Porque estaba revisando las habitaciones como un buen gumio No es por ahí, creo, ¿eh? ¿Es por aquí? Para llegar al fondo del barranco Debemos ir con cuidado ¿Por dónde estoy yendo yo? Voy a entrar las resistas de la mina ¡Una polla! A ver si llega, vamos ¡Bam, balas explosivas! ¡Bum! Vale, todo ha ido bien No, no lo hagas Mira, vámonos Hay las balas explosivas De aquí Hay que bajar, hay que bajar por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¿Lo estás viendo? Sí ¿Me caigo? ¿Por qué tienes que bajar? Pero hay un botijín ahí Pues te aguantas Espera, no Dejales venir, déjales venir Me cago en ti Vale, chaval Pero el trabajo en equipo no... Pero el trabajo en equipo no... No, ¿verdad? Si usted es mal de la chota No dispare No, no hace que ni lo mismo, fíjate No, 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 no Madre mía Me he matado a tres en fila Uy, botiquín Pero que no os importe Mira eso Mira eso ¿Ven? ¿Qué es por aquí? Por el río Mira esto Mira, aquí hay un para curarte Cúrate y vuelve a coger la munición explosiva A ver por aquí Esto no se abre Uy, sí, sí que se abre Uy, el cagadero Hola, Anke Dicenio curra ¿Sabes qué? En tu boca me cagué A lo mejor no era por aquí Ah, no, sí, 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 por aquí Hay que cruzar el río ¿Ves? Hay payasos Ay, payasos, todo va bien Ni se te ocurre dispararle al coche ¿Lo has hecho aposta? ¿En serio? ¿Lo has hecho aposta? Porque si lo has hecho debo saberlo ¿Lo puedo correr? No se puede saber qué piñeta Que me deje Ostras Es que en un momento he visto rodeado Que deje salir a Rochelle Que la deje salir ¿Dinero? Es que es muy tonta que no sabe entrar sola No Si se hace Chavales Ay Es que de repente Veo La vida y el de Boomer Todo rodeado Y lo llevo, hostia ¿Sí? Le he tirado yo como última Yo que sé A ver qué pasa Si se van a hacer todos amigos tuyos Pues se han hecho otros amigos míos Si, ya lo veo Han ido todos a tu fiesta de cumpleaños No te jodes ¿Vale? Vale Espera un momento Ya tienes Vale Aca ¿A dónde he hecho agarrar la puerta? Vuelvo seguido ¿Y tienes que ir tú? ¿No tienes familia? ¿No tienes familia? No los conozco ¿Eran buenos? Genial Tengo todos sus discos Espera un momento Tengo que gastar munición La mejor pirotecnia ¿Los has visto algo? El espectáculo Se va desde el espacio Josema Uy Se ha ido Brr Es que nadie va a coger las balas estas Si no las cojo yo Podría curar a Rochelle Toma esto Seguro que le das mejor uso que yo Es que hay que agarrar el Si eso está mucho Esto luego es muy útil Pillo vanas explosivas Está inactivo Me caguen No sé En serio Esto me pasa en mi película ¿Qué pasa? Acabas de tocar la puerta Y no sé qué De seguro O algo así Ah Al menos no eran los testigos Al menos no eran los testigos De Jehová Vamos allá Y resuelto Mira Ahora mismo no te puedo atender Es que Lo has dicho Una misión En una feria De carga Pero en serio Vuelvo El tío se ha quedado a lo Hay payaso Ah hay payasos A lo mejor me equivoqué Si que hay Que va No hay payasos Vale Ya lo veo Vámonos Es este ¿No? Uy ¡Eeeh! 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 ¡Josema! Estoy ganando puntos Encárgate de los payasos Yo estoy ganando puntos ¡Pero ayúdame! ¡Que estoy ganando puntos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Cuántos puntos he ganado? 520 ¡Joya! 520 ¡Joya! ¡A ver, ayúdame! ¡Esto va! ¡Y hay armas! ¿Lo vas a hacer tú? ¿Vamos a parar por Algodón de azúcar? ¿En serio? Va, va, va No te voy a ayudar, ¿eh? Al rojo no le tengo que dar, ¿verdad? ¡Se toque! No tienes que darle a los que son A los que no son esqueletos Vaya ¿Son tus esqueletos? No, hay alguno que son un huevo Y un policía Parece imposible Pero te juro que hay huevos y policías No es un huevo Es un pistacho Pero a los rojos también Tío, es que se me acaba la munición ¿Cuántos había hecho yo? Muchos más, ¿no? Estos carteles me dan hambre Venga Vamos con el rifle ¡Recarga! ¡Uy! ¡Papámonos! ¡Vento a granada! ¡Uuuh! ¡Josema! ¿Quieres un regalo? Bueno, pues ya lo pongo yo ¡Qué voy! ¡Voy! ¡Lo he matado! Pues ya está No importa dónde, ¿no? ¿Por dónde es? Ah, vale, por ahí Chavales 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 Mira lo que está haciendo Nick ¿Qué está haciendo Nick? Es que... Es que... Perdón, es que, a ver, lo admito Pero es que yo también soy un poco imbécil, ¿vale? Por creértelo, ¿no? Por creérmelo. Ahí, no, a ver, es lo de... Engáñame una vez y será culpa tuya. Engáñame dos veces y será culpa mía. Engáñame tres veces y te elegiré presidente del gobierno, o sea, es... Mira, la witch. Ángel, cámbiate el molotó por esto. Ibécil no le ha asustado. Ay, ¿por qué debe por mí? No lo entiendo. Pero si yo estaba lejos. Porque no por mí. Se calla la boca y anda, levanta. Pero si se atranga un... ¡Tenemos armas aquí! Ángel. ¿Qué? ¿Quieres coger el puto explosivo? ¿A qué? ¿Aquí? Cogerlo tú. Coger eso. ¿Pero si tengo lanzas granadas? ¿Para qué voy a cogerlo? ¿Por qué? ¿Cambias el corte del molotó por eso? Pero prefiero el corte del molotó. ¿Para qué? ¿Para qué cogerlo? ¿No te fías de mí o qué? No. Mira, cogerlo. ¿Que no? ¿Para qué? Es que ya tengo molotó. Es un mierder. Prefiero molotó al otro. Yo me quedo encerrado. Es por aquí. ¿Ves? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vaya, ¿en serio? ¿Más? Tengo malas explosivas. Pongo esto, eh. ¿Eh, chico? Vení aquí. Qué guay. Tengo una explos... Tengo una... Tengo una bola explosiva. ¡Ay! ¡No corro! Vale. ¿Perdón? ¿He oído socorro? ¿Te has atrevido siquiera a pedir ayuda? ¡Vámonos! Tú no puedes pedir ayuda, no tienes ese derecho, lo han perdido. ¿Por qué no ayudas a nadie? Y tu única función... Que yo puedo con todo. Regala. Que yo puedo con todo. Tu única función es trolear. ¡Veas, Josema! ¡Avanza! Venga, tira pala. Vale. Vamos a pasar los dos mirando hacia arriba, ¿vale? Lentamente. Mirándonos los dos, así de lado. ¿Estoy listo? De lado. Sí, claro, pero yo a este lado. Vale. Ay, tío. Ay, tío, ay, tío, ay, tío. Ay, no, no, pero avanza, avanza, avanza. Vale, vámonos. ¡No me disparéis! Joder, que estoy sin vida ya. ¡Cupridme! ¡Voy a cubrirme! ¡Joder, hijo de puta! ¡A la muerte! ¡He traído! ¡Voy! ¡Ripo! ¡No! Está lagueado y todo. ¡No! ¡No! Es que justo ahora iba a cogerlo, ¿sabes? ¡Joder, tíos! ¡Vaya parque! ¡Me lo han matado! Ya, ahora me parece que sí, ¿no? Yo no puedo ir delante. Yo tengo que ir detrás. Yo soy super. Por mis huevos, chaval. Sí, vamos a hacer una vuelta en los... ¿Esto no tiene botón de encendido? ¡Valda! ¡Eh! ¡Un espíritu! ¡Me cago en la leche! ¿Por qué se mete la...? ¡Eh, es aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Es para mí! Si pone... ¡No! ¡Al final lo ha conseguido! ¡Me está montando! ¡Me está montando! ¡Joder, Rochelle! ¿Cómo te expresas? ¡No! ¡Ah! ¡Vale! Jajajaja ¡Qué cojero! ¡Hostía! ¡Acabo de ver algo! Es que dice... Ayuda a Rochelle y pensaba que tenía un... ¡Hunter o otro encima! Y le tiró una bomba justo cuando... ¡No, no ya! ¡Sinmen ha comío! ¡No! ¡Nos perdido! ¡Nos paga nada! Es que... Es que no se puede. Sabes que es lo peor. Que por mucho que queramos ahora cada vez que pegamos una cosa de estas Ya... ¡Nos vamos a pegar! ¡Nos vamos a pillar! Ya, ya. Pidillo botiquín. Espera, me curo. Espera un rato. Me curo. Aunque podría curar a Rochelle. La pobreza dolida. ¿Puedo curar a Rochelle? No lo sé. Paran. Me curo. Aquí hay botiquines para todos. Esísimo mejor. Balas desfibriladoras. Balas desfibriladoras? Van... No sé, no lo he entendido. Espera un momento. Espera, espera. Pidillo proyectiles de fragmentación. Espera, coge esto. ¿Cómo puedes coger una bomba de fragmentación? Es que es como muy absurdo. Tío. Yo he escuchado al puto payaso todo el rato. Pero que por qué si no se oyen... Ay. 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 Había dos. No. No, no, no. Que lo tengo detrás. No. Lo sabía. Una granada. Un poco hijo de puta, ¿no? Recarga. Es que te veía ahí dudando si tirarte o no. Y he dicho, vamos a darle un empujoncito. ¿Y tiraste por el tobogán? Sí. Sí. ¡Atención! ¡Pájaro! ¡Pájaro! Coño. Madre. Jeje. Qué divertido. Un empujoncito. Sí. Cuidado, escupe. Hola. Pasito. Eh! Pastillas. Estoy recuperado. Me he polvido a la garota. Estoy viendo un montonazo de armas y tal, pero como voy con esto... Me ha asustado. Ya esta. Sufro. Yo no puedo... Darle a este. Esta muy cerca. Que? Que vienen. Rochen ha muerto. A nadie le parece importar, eh. Pero donde esta? Que tengo un desfibrilador. Sálvale. No, 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 no. Vale. Yo prefiero que muera y despues un desfibrilador. Vale, vale. Sálvale, sálvale. Rochen. Ha muerto. Gracias. Tienes que estar parado. Oye, apagarlo, apagarlo. Como apagamos esto? Tio. Un payaso. Un payaso. Como entramos aquí. Míralo. Dinero. Que por donde? Que por donde es? Eh, pero Josema. Donde es? Que hay que hacer ahora? Que hay que hacer ahora? Voy a morir. Muero, muero. No, no. No, no, no. No. Me dios, Angel. No tu que has podido hacer esto. Qué? Qué te he dicho? ¿Qué? ¿Había para cruzarla? ¡No! ¡No! Joder, apaga eso A ver cómo te lo explico Me queda una granada Recarga Uhhh, pues no llego eh O si O si O si O si O si Uhhh ¡Corre! ¡Corre! Puedo coger tu arma Gracias Ah, solo quedo yo Es verdad, voy, voy, voy En cuanto no tenga 10.000 zombies voy a morir Ah Ha ido bien eh Esperate, Nick sigue vivo Si, pero da igual, se termina Buena fría Ay dios, ¿desde dónde empezamos? Desde el principio, eh coño Ay Bueno, ahora sabemos dónde está este sitio Así que ahora lo haremos rápido Culpa mía, porque no sabía dónde estaba Ah Si, eso está mucho No los conozco Genial Tengo todos sus discos Hasta los nuevos, que son más flojos Pero tenían la mejor pirotecnia Los vi en 2007 En primera fila Me quedé flipao Espérate, espérate, espérate No, se han llevado el Que asquerosa, tío Se ha llevado el Botiquín Vámonos, vámonos, vámonos Si, no tengo un botiquín No, da igual, da igual No, da igual Podríamos necesitarles ¿Por qué cojones me dispararon? ¡Uh! Tenía tetas Me he dado cuenta de eso ¡No me da mierda! ¡Ah! Eso sí que lo he visto Vámonos Bueno, vamos a hacerlo serio, venga Hay que hacerlo rápido Estos carteles me dan hambre Yo creo Que uno de los factores también por los que hemos muerto Es porque estábamos constantemente pegándonos en los urus a los otros Oh, ya no está el lanzagranadas Estaba aquí ¿Por aquí? Sí, no, es que aquí estaba el lanzagranadas He venido a poner otra vez, pero no está ¡Uh! ¡Copeta buena! Estas dos copetas favoritas ¿Esta? Esa es Esa es Es que también hay un francotirador muy guay No lo has visto, pero había dos zombies pegando siempre Tendrían rencillas Tendrían rencillas ¡Uy! 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 No hay bilis, eso es lo bueno ¡Uy! 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 Vale va! ¿Podemos parar por el cotón de azúcar? ¿En serio? Ahhhh... Trasco los bilis pero los guardo para el tank No, no, no funciona eh No, no, para que me atañen a él Igual no vuelvo nunca Mira, tomas el tren Es chuchuchuli No, eso es real Estas confundido de serie de animación Recalca Chute adrenalina ¿Me estás aquí? ¿Me acabas de meter un chute ahí? Sí Y yo luego tío Tal cual Acabas de potenciar las drogas Métete en un callejón y metete un chute Tal cual Además ha ocurrido No, no, me has pillado Ha ocurrido Ya lo... Es que Creía que lo habías vengado ¡Ay! ¡Payaso! Esté atento No puede ser que están sustentando ¿Vale? Entonces, te vas a dar ¿Cuántas cosas? Es la cara Ve, es por aquí ¡Ah! ¡Ah! Eh... ¡Un momento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya esta! ¡Hola! ¡Buenas, amigo! Es que ha habido un pequeño problema de... ¡Ay! ¡Ah! 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 Vale, todo va bien Me iba a curar, pero ya lo sé Hay cosas ¿Qué? ¿Hay cosas ahí dentro? Sí, mira, ven Que no explote la banca por aquí Chaval, que no... No me acerco ni muerto No, me ha quedado mi escopeta ¿Has oído lo que has dicho? Burger tank ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Alerta! ¡Aca! Es que la K-47 es una bala muerta también Eh, ya lo sé ¿Mirió? Ahora que... Gracias Ya estoy listo Voy a pillar la K-47 Píatelo Píatelo en medio ¡Puta! Mira que la tenemos ahí arriba ¡Uff! ¿Cómo voy a parar? Voy a pillar la mitad ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah, te ha pillado a ti! ¡Gracias, Rochel! Me ha pasado la lengua por encima ¡Vale, te ha pillado a ti! Espera, ven, un momento Que te curo, que te curo ¡No, no, no, no! ¡Aquí está en medio! ¡Cargando! Ven, que te curo ¡Ah, pero si tú tienes que curarte tú solo! Si me espera alguno, podré curarme Podríamos habernos curado el uno al otro De forma muy romántica Luego te agachas Una cosa llega a la otra ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no sales? Por estar riendo ¡VALOS CABI! Tío Te has cargado Casi te cargas a Nick O sea, no has dejado a nada ¿Quieres dejar de... ¿Quieres dejar de...? No, no sé nada ¿A ver? Que es para revivirlo ¿No? Pero que si rey de revivir con menos vida Es imbécil Que revivir con menos vida Es como si hubiéramos comprado El parque para nosotros ¡Recarga! ¡Dencio! ¡Frique! Tío ¡Oh, oh! ¿Dónde está? Eh, donde estaba antes ¿En serio? ¿Estás ahí? ¿En serio? Ángel, prepara... La posición de la Witch Es siempre la misma, creo Espérate, hombre ¡Corre! ¡Corre! ¡Te ha salido muy bien la jugada! ¡Corre! Espérate, me voy a hacer car... Voy a intentar una... Una faña Escucha ¡Ay! Está aquí Vale, vale, vale Yo lo hago Viene a por mí, yo lo hago Se lo puedo decir Y cómo no, viene a por mí ¡Eh! La he matado ¡Ah, no! Pues sí La he matado, ¿no? ¡Recarga! ¡El coño! ¡Me he disparado! ¡Cargando! ¡Vigilante! ¡Me podéis proteger! ¡Nada, aquí vi! ¡Aaah! ¿Quién suena a hacer este botiquito un poco más? ¡Aaah! ¡Aaah! Ángel ¡Aaah! ¡Por eso he salido! ¡Ponición! ¡Aaah! Es lo que ha hecho esta de... Es que se pone... ¡Aaah! ¡Hay armas! Ángel ¡No me gusta! ¿Quieres un poco, Trongo? Quiero meca ¿Eh? Ángel Un poco ¡Que me dejes! Lo estoy superando Sí, ya lo veo Me voy a meter en un callejón Para que mis amigos no me vean meterme croca ¿Qué croca? Si era adrenalina ¡Ay! Yo pienso en lo que puede tener una geringuilla Tú es que tú entiendes más el tema A ver, pues... ¡Estoy cargando! No hay que saber mucho de drogas Para saber que la... Que la conca no se mete con jeringuilla ¿Y yo le doy? La conca también tiene alrededor, ¿no? ¡Mierda! Ah, pues estaba aquí la puerta Pues no la había visto ¡Recarga! ¡Corre! ¡No! ¡Pero no tanto! ¡No corro! Mira, hasta aquí habíamos llegado antes ¡Opa, ahí está! ¡Eh, pues hemos avanzado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Recarga! ¡Apagada! ¿Pero el tío vio para qué? Es que no... No lo he entendido ¡Eh, hay que ayudar a Nick! ¡Estoy cargando! Y se le ocurre decir que la abandonemos ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Ha muerto! ¡Vámonos! ¡Recarga! ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Al túnel del amor! ¡Contigo no he visto! Pues es la... Es la salida, o sea que... ¡No me toques! ¡Cargando! ¡Eh! ¡Quiero que entréis todos ya! ¿Quieres entrar? ¡Recarga! ¿Por qué no saltas esto? Te haces... Te haces... Eres como los tontos Que cuando no hay cola se hace toda la... Todo el caminito Menuda tangana Puto Nick ¡Claro! No has hecho nada Rochelle ha hecho 16 más... 26 más de daño que tú Viendo la obra que es... Nos va a dar tiempo a llegar hasta la mitad de este... Y ya está, ¿eh? ¡Sí! ¡Urr! ¡Sí! ¡Muchísimo mejor! Perfecto Y... Yo tengo que hacer cosas luego Mira, Josema, el túnel del amor ¡Oh! Vamos a seguir el recorrido del túnel del amor ¡Ay, sí! Hay que seguirlo ¡Ay, qué bonito! Es que eres un adelantado Es que eres un adelantado ¡Dadle! 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 ¡Au! Ángel ¿Qué? Quiero un chute ¡Que me dejes! ¡Pesao! ¡Ay! 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 ¡Cierra! Ya te lo comes tú ¡Ya tengo esa cosa encima! ¡Ay! ¡En serio! Ya te lo comes tú Hay algo más que te quieras comer en este sitio ¡Cargando! ¿Aquí hay algo? No, no ¡Recarga! ¡Recarga! La tracción del túnel del amor esta como en sí es bastante fea, ¿no? ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! ¡El smoker me atrapó! No lo había visto ¿Qué? ¿Dónde andas? Dime que no me has dado una vuelta Ah no, es por aquí ¡No! ¡No! ¡Que no me queda nada de vida! ¡Ve quieto! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Deja de moverte para que te cure! ¡Mucho mejor ahora! La sala de mantenimiento ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué me entiende! ¿Qué? ¡Recarga! ¡No me disparé! ¡Recarga! ¡No! ¡Todo va bien! Nos pasamos este... ¿Por qué a Korey no le gustaba esta misión? ¡Para ti! Es que le he visto acercarse poco a poco y he dicho no, no voy a interferir ¡Otra vez! ¡Matado al payaso! Claro que será malo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Matado al payaso! ¡No puedo dormir! ¡Ve con el payaso! ¡Ay! 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 ¡Pero cuánto rango tiene eso! ¡No lo sé! ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Venga, Josema, tú primero! ¡Venga, Josema, tú primero! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Ven! ¡No, pues nos hacéis el trabajo! ¡Deja que suban! ¡Deja que suban! ¡Mira, el payaso! ¡Estoy cargando! Has oído quien está abajo, ¿no? ¡Rosel! ¡Tú primero! Las dos primero Mira, creo que... Creo que esto sí que podemos hacerlo sin que... Sin asustarla, ¿eh? ¿Tú crees? Sí No recuerdo que el túnel del amor fuese tan largo ¡He caído! ¿Dónde estaba el supo gorgo? Ah, yo lo estaba oyendo Antes lo había oído, pero no... No... No he visto necesario decirte nada ¡Tienes tiempo para esto! ¡Aleva! Claro, es necesario, ¿verdad? ¡Mierda! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Venga, venga, venga! ¿Esto ha salido bien, Ángel? Sí, sí No he sido yo el que... El que ha matado a la Witch Ni el que ha pintado a la del Boomer Yo he estado en el lugar intermedio entre los dos sucesos más horribles Te has cebao con ese, ¿eh? ¿Eh? ¿Hay armas? ¿Has cebao? Vaya, has cebao ahí... ¡pam! En toda la cara La primera vez que me muero de ganas por salir del túnel del amor Pjes ¡Oh, ¡siot! ¡¿Adonde?! Es ilógico, el chaleje me ha pegado otra vez de la pared Claro, porque la onda expansiva traspasa la... Espera, chaval, que yo sé de ondas. Tú no estás en la onda, cállate. Ay, que difícil es disparar y rascarse el ojo a la vez. Encende el ojo, entre mí. ¿Eh? Encende la montaña rusa. ¡Ay, ay, ay! Perdón. ¿Hola? No, es que no había... Espérate, espérate, te la salvo, te la salvo. ¡No, no! ¿Cómo has subido ahí? Jágale por ahí. ¿Qué hay que hacer ahora? Si tuviéramos una escopeta y un sombrero podríamos hacer un talahashi. ¡Estoy encargando! Esta cosa va a pillar, ¿no? En plan... ¡No, no, no, no! ¡Minero, minero, minero! Gracias. ¡Corre! Esta cosa no te puede pillar, ¿no? La montaña rusa. Estoy corriendo. ¿Y qué pasa si te pilla? ¿Se mata? No sé. No sé. A lo mejor te invita a piruletas. Como es, que me estás rajando de arriba abajo. Cuidárme tu f*** cara, pedón, corto. Madre mía. Esto es difícil, eh. ¡Jajaja! ¡Sope! ¡Quiero... Me está saliendo todo muy bien, ¿verdad? ¡Quiero a Coreey! Mira, bala Voy a desactivar esto ¿Cómo? ¿Por dónde es? No es por ahí No es por aquí Pero que esta cosa no viene No puede venir Hemos perdido a Nick Escúchame Yo voy hacia atrás y tú hacia delante Mira hacia delante y mátalos Yo miro hacia atrás ¿Ya vieron cómo miran los zetas? Hemos cambiado ¿Qué pasao? Quiero mataros a todos Bueno Bueno Hay que repetir todo el túnel del amor No apetece Gracias Nick Joder, pedazo de llagos Quiero enojo y ganado Mucho mejor ahora Bueno, vamos para allá Vale, hay que hacer un rap Exacto, sobre todo en la parte de la witch Creo que me la puedo cargar A ver, no vayas, no vayas Pero que no está aquí Ah, está ahí ¿Cómo te la vas a cargar? ¿Puedo preguntarlo? ¿No me has parecido a un río de cemento? Qué bueno No, 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 no Vale, vamos a analizar ¿Qué es lo que ha salido mal aquí? No lo sé Ahí no hay nada, ¿no? Agüita buena Sí, no te la bebas Qué asco ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Agüita buena Sí, no te la bebas Ah, mira, hola No, 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 no No hagas eso Has cagado, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡No! No lo he visto venir No lo he visto venir Qué asco Me estaba curando Rochelle Me ha tirado el tank Y ha dejado de curarme Y se ha curado ella Corre, va, corre Dios, ¿has visto qué vida llevo? Dios, que eres un mierda Estudio todas las horas La vida de estudiante es muy dura Pero al menos, ¿sabes qué? Tengo novia y tú no ¿Qué cojones? Le dan la pancita Con la merrea Estaba asomando la panza ¿En serio? Sí Eso también me pasaba a mí Bueno, aquí al menos ya no hay wits Estoy cargando De abajo Bueno, está yendo un poco mejor Bueno En realidad no Estamos, creo que peor que la otra vez Yo tenía Yo tenía mucha más vida la otra vez No es que a ti me sea munición Si total Total te van a dar más dentro de poco ¿Qué? ¿No puedes tirar esto? ¿Qué? ¿Me está castigada o algo? ¿Qué? ¿Está? Voy a cargar Déjala Ya está muerto Vaya por Dios ¿Me podrías curar? A mí ¿Tú? ¿Qué podría? ¿Cúrame? Acercate Cargando Espera, a ver si hay por aquí para Mira, sí, sí Sí que hay Anda Pues había primeros auxilios ¿Qué te parece? ¿Me curo? ¿Hay? ¿Muchos? No, ya se lo han gumiao todo Ja, ja, ja Sí, qué puta Sí, sí Entre yo que me he curado Y estos que se lo han gumiao todo Pues no queda nada Pillo balas incendiarias Venga, va Podemos hacer esto El mayor problema ha sido que antes A Rochelle le ha pillado un smoker Y no le hemos hecho ni puta caso No, yo la he salvado Pero no me ha dado tiempo a hacer nada Vamos Qué pasada Y corre, por el amor de Dios Ahora, Ángel No, pero la gracia está en que esta no te puede pillar Es imposible que te pille Eh, la estrategia, eh Tú mira a la espalda y yo miro hacia adelante Al revés No, que yo esté hacia adelante Yo estoy más adelante de tú Mentira Tú me ves Claro, si tú pasas a dos muertos Tú me ves a mí detrás Te veo delante Ah, vale Por eso que yo miro hacia adelante Tú miras hacia atrás Pero yo también estoy igual de delante que tú O sea que no puedo mirar atrás Pero si estoy un poquito de delante Calle la boca Jope Mira, ves Nos lleva hasta aquí Munición No, la corre Vale, yo me voy hacia atrás No, no puedo, no puedo ¿Por qué? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Angel, por favor! ¿Qué pasa? ¡Vuelva atrás un momento! Pero ¿por qué os detenéis? ¡No os detengáis! ¡Por chavo! ¿Me puedes explicar por qué os paráis? Porque no tenía munición ¿Y cuánto os tarda en coger munición? Ah, un pedo Pero es que me han rodeado ¡Debo recargar! Ha sido atunte, ¿eh? ¡No! Ah, es que a Nick lo han pillado Mira, Nick Adelante Tú puedes ¿Dónde estás? Tenemos que apagar la alarma Jope ¡Vamos al suelo! Una mierda de granada mal utilizada ¡No voy cargando! ¿Lo has conseguido? ¡Corre! Sí, sí, no Si correr, corro Tengo la sensación todo el rato Me está persiguiendo un payaso Esa horrible sensación Que te toque a los domingos Que te está persiguiendo un payaso Quietos Quiero curarme Cierra la puerta, Ángel Cierra la puerta Uy, mira quién ha entrado Voy cargando Tienen que entrar estos dos ¿Qué importa de esos dos? ¿Serán la puerta? ¿Qué entra? Chaval, tercero Puta Rosel Madre mía ¿Lo dejamos ya o seguimos? Seguimos, seguimos Nos lo acabamos Que falta nada No, nos quedan dos Pues eso, que dos se pasen en nada No, no, no De eso nada Que yo a las diez y media Tengo que hacer un test de química Ay, mírame él Soy químico Tanto como tú, panadero A ver, Nick, ven pa'ca Nick, ven pa'ca Acabé de crujir el cuello No te cruja la mandíbula Y te quedas y todo el directo Qué gracioso, ¿no, cabrón? ¿Te imaginas? Todo el directo ahí Ay, qué chocorro ¿Qué haces? Abre la puerta Rosel Nick Por eso Que abran la puerta Si no se vuelven locos Rosel Por favor, dime que no les estás disparando No va, que no falta nada Este, esta Creo que queda solo una, eh Esta No, ves que en teoría son cuatro Por cada misión O sea, por cada capítulo Son cuatro puntos de control Son cuatro puntos de control Llevamos el primero Cuando estábamos A ver, uno Llevamos dos ¿Qué dólares? No, uno, dos, tres Este es el cuarto, Ángel ¿Qué va? Sí, el de la autopista El de cuando hemos llegado al El de la autopista También es verdad Tiene razón, minero Eres un genio No importa la katana Mi Dios Por aquí había un Una lanzagranadas Me acuerdo De mis primeras veces que jugué Que me uní a partida online Me metí aquí Y ahí en lanzagranadas Oh, la witch Oh, witch Oh, witch Oh, witch Ahí está No, no, no Espera Que desde lejos le puedo pegar Cinco tiros bien dados, eh Te la has pasado Está aquí La tienes a tu Ahí, ¿la ves? Espérate, espérate Tengo una Voy a probarlo yo No, empiezo yo, empiezo yo ¿Vale? No, no, no A uno, a uno, a uno Espérate Voy a intentar pegar un tiro En la cara No, a la de tres Le disparamos No, espérate, espérate Ay, que viene Que viene Madre mía la que ha caído ¿Hay otra witch? No, solo hay una Es un elefante ¿Qué? Te queda todo loco, ¿verdad? Dice elefante Buen tiro Una galería de tiro Una vaca Era una vaca Fuerza, pero una vaca, ¿no? Alguien se la comió a la cara Pues una vaca, al fin y al cabo El tirero de la bandícula Recarga Mi poder es de visión X Aquí no hay nada Ahora salta Au No sé, por aquí no es Recargo aquí Pero aquí no hay nada, ¿no? Carga ¿Es por ahí? Ah, vale Uy, esto es bueno ¿Qué has hecho? Por el techo O, malota Claro, como soy negro Tengo que ir por el techo Lo que acabas de decir Es la... O sea, básicamente te acabas de inventar un cliché racista Esperen, voy a curarme Que nunca había existido hasta ahora Ese eres tú el que está agarrando el... Sí Mira, quien te ha salvado Calla la boca Unos rostreres Vale, luego se lo pague Anda, ya me acuerdo yo de esta zona, Ángel ¿Ah, sí? Yo no ¿No? O va a flipar ¿Qué? ¿Hemos vuelto donde ya estábamos? No, pero coge esto Que te va a venir bien Tengo un molotov Da igual, coge eso que es mejor ¿Qué hago con el molotov? ¿Me lo como? Te lo comis Cambiando No lo tires ahora, ¿eh? Pues si, total, que nos vamos a ir ¿Qué más da? Tienes que pasar por ahí ¿A ti por qué ser por ahí? Pues había un zombie Tenemos que abrir esta puerta Tenemos que nada ¿Qué va a pasar cuando pulse el botón? Ya está Se va a liar parda Oh, sí Claro, pues sí Me curo y me... Lo has visto, ¿no? ¿Lo has visto, no? Que me ha agarrado el... ¿Cómo habéis subido ahí? ¿Cómo vas a tirar el molotov? ¿Eso ahí? ¿Cómo habéis subido ahí? Por favor, puerta, ábrase ¿Cómo habéis subido ahí? ¿La escalera? ¿La escalera? ¡Corre! No es tan fácil, ¿sabes? Es que si te está tocando un zombie No puedes moverte, ¿sabes? No, 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 no Mira, la que se está liando, ¿no? Lo he dicho ¡Eh, ya llegamos! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡La madre del cordero! ¡Ya estamos! ¡Ah, sí! Estoy a salvo ¡Bravo! ¡Hay un racoño! ¡Pero no lo vayas a hacer! Es que tiene que ir, ¿eh? Su fuerza de IA ¡Soy baja! ¡Y se muere ese! ¡Puedes curarme! ¡Me pilló el! ¡Eso está! ¡Dos pa' dentro, ya! ¡Deja, ¿eh? ¡Si me espera alguno, podré curarme! ¡Josema, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, que estás aquí! No sabía que te había sido ayudarles Luego he pensado ¡Rochelle, Josema ayudando, por favor! Nos queda otra misión, vale ¿Qué está la última? Te he dicho que nos queda otra ¡Ya hay en la boca! ¡Vamos a terminar! ¡Si nos queda otra! ¡Te lo he dicho! ¿Y qué te estaba diciendo yo? ¡Que esta era la última! ¡Callar! ¡Químico! Mira, feria siniestra 5 Ah, vale O sea, en teoría En teoría Esta era la última Pero aún queda otra ¿Sabes qué? ¿Qué? Me pica el huevo izquierdo No al derecho, al izquierdo Coge los botiquines Está de aquí No dispares, por favor ¿Quién? Tú Muy bien Este es mi plan ¿Tú han disparado? ¡No, paro! ¡Espera, espera, dejas que vengan, dejas que vengan! ¡Pocos fuegos extensuales, humo! ¡El helicóptero lo verá! Así que primero esto ¿Y luego a matar zombies? Tío, ¿has visto el nuevo trailer de The Last of Us, no? Sí Lo vi al día de salida Retrasado ¡Esta vela en ramos! A ver, no han mostrado nada, eh O sea, no... Ya, ya, pero es tan solo verlos Y... Ya, hombre... Y ponerse todo el mundo 100 Ya, pero porque mira Es The Last of Us, el primero me gustó mucho Debo intuir que el segundo va a ser buenísimo Pero... ¡Mira al payaso! Es que ya digo, no lo he jugado Se fue con un juego buenísimo Sé que fue un juego buenísimo No te voy a discutir Y el segundo probablemente sea brutal Ya, pero no sé ¿Qué quieres que te diga? Vale, el trailer no muestra nada A Eli Mayor cantando Ya se sabía, eh Desde hace mucho Que iba a haber un 2 Ángel, Ángel, Ángel ¿Qué? Se te escucha pa'l orto Pa'l orto, tú ¿Qué es ahí? Ah, que es por aquí Ahí va ¡Cuidado, aquí! ¿Vamos a tocar un concierto? ¿No? ¡Voy a cantar en directo! ¡Voy a cantar ahí ahora cámara! Ah, pues se queda apagando la luz Ah, vale, ahora ¡Voy a Kirochel! ¡Voy a Kirochel, te voy a reventar la boca contra el mordillo! La voy a curar Ahora, ¿qué hay que hacer? Iniciar el concierto de rock Para avisar al helicóptero Podríamos necesitarlas Es una curiosa forma de avisar un helicóptero, ¿no? Un concierto de rock Bueno, porque hay un montón de bocócteles molotov simulando cervezas ¿Dónde? Por ahí ¡Hay instrumentos! ¡Qué guapo! ¡Oh, shit! Soy una estrella Voy a hacer una estrella ¿Puedo cantar? ¡Hola! ¿Te imaginas? ¡Beeeee! ¡Nanana! Te acercas y dice ¡Pene! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pérdalo! ¡Qué tal de ahí! ¡Qué tal de ahí! ¡Qué tal de ahí! ¿Sabes lo más gracioso? ¿Cómo se acaba de pasar en el escenario? O sea... Ángel ¿Qué has hecho? Tirar una... Tirar uno Ya sabes Uno Uno de... Ya tú dame Ya sabes Ángel, por cierto, me he encontrado una jeringuilla ¿La quieres? Cuidado que te pego No tengo pastillas Mira, me las voy a comer de la gente tú y ya ¡Uuuh! Ya es mejor, ¿no? Una buena mierda ¡Sí! ¡Fuego artificial! ¡Fuego artificial! Creo que ahora está sonando... ¿Está sonando mucho? Es que no hay nada, amigo Porque le he bajado los volúmenes ¡Atención! ¿Descubrís un momento que se la suba? Si se la subes, lo mismo te salto en el spray No sé Nada ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¿Cómo se acaba de pasar aquí abajo? ¡No, la puta falla! ¡No me jodas! No se oye música, ¿eh? ¿Oye música, seguro? Pues algo falla porque... Algo falla porque no la oigo ¡Oh! ¿En serio? ¿Esas cajas explotan? Sí Ahora oigo la musiquita Voy a subirla un poco más, ¿eh? Tío, ¿dónde está la gente? No hay nadie en la grada ¡Oh! Ya sé por qué Tienes de seguridad, Ángel ¡Oigo! ¡Me morirá! A ver, la intención es hacer un... ¡Targa el p***, Johnny! Es que os confundís... Brazo paja Claro, vamos No puedo muy fácil, ¿verdad? Una guitarra... Recarga ¿Y ahora qué? No sé ¿Tú lo sabes? ¿Hay munición aquí? ¿Aquí en algún lado? Más gente, venga Joker Joker, no Jockey ¡No me disparas! ¡I am more than a freeze! ¿Hm? La canción del Murloc ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, me salto un strike! ¡Es para reírse, eh! ¿Qué te estoy diciendo? Es que no, no va a saltar, no va a saltar No tiene sentido que salte ¡Lanzo, Molotov! Aquí hay un montón de Molotov ¡Vamos, el Molotov! Aquí hay un montón de... ¡Venga! ¡Una esta versión! ¿Me los he encontrado yo? ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Fágil! No puede ser, ¿verdad? A ver cómo te lo digo, ¿eh? ¡Es un paquete! ¡Mira quién te está salvando! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Mira qué guay! Ahora el helicóptero vendrá por narices Podríamos saber si lo digo aquí en un principio ¡¿Qué?! ¡La madre, cordero, que hay aquí?! ¡Eh! ¡Nif! ¡Lo veo! ¡Ya, yo también! ¡Vira por mí! ¡Mira por mí! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Muay, ní! ¿Qué ves ahí arriba? ¡Más! ¡Jove! ¡Eh! 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 ¡Nani! ¿Helicóptero? ¡Minero, corre! ¿Qué? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero dónde? Eh... ¿No lo ves? ¡Ay! ¡Que vienen! ¡Argela por mí! ¿Cómo estás tan ciego de no ver el helicóptero? ¿Dónde estás? ¡Me cago en ti! No puede ser que no veas el helicóptero ¡Mosema! Es más grande que un trolebus ¡No llores por mí! ¡Ya estoy muerto! ¿Y tanto me cortaron la cabeza? Ojalá muriera, mi tío No te hubiera sido ningún mal Pero ojalá te dejaran aquí ¡Ja, ja, ja! Luego desbloqueado ¡Concierto para ellos! ¡Helicóptero! Y luego ahora, ¿no? ¡Te jode! Bien, no hemos conseguido Y hubiera molado Que ese último zombie Se lo hubiera llevado El... El helicóptero por delante ¡Bien! ¡Hala! Venga, pues lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí hasta el domingo que viene, ¿no? Sí, lo llevas claro ¡Hombre! Sí, porque ya son... Ya son fiestas Ya son fiestas Ya son fiestas Ya son todos los botichos Ya se pueden hacer cositas Ya son fiestas Claro, por eso Y aparte, ¿ya son el segundo domingo que lo hacemos? Puede ser Bueno, pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Venga! ¡Adiós!